Amigos televidentes, muy buenos días, importante información para todos nuestros amigos televidentes y sobre todo para tomar medidas de prevención y estar preparados si en algún momento y sobre todo si en las próximas 72 horas se llega a confirmar este posible caso de coronavirus en nuestro país. Estamos con el rector de la Universidad Central del Ecuador, el doctor Fernando Sempertegui, quien nos va a reconocer un poco sobre esta enfermedad, sobre este nuevo virus que ha aparecido en el mundo y ya que él, además de ser rector, es profesor de inmunología aquí en la Facultad de Medicina. Doctor, ¿cómo dirías el país entero? Muy buenos días. Es importante que toda la sociedad se mantenga alerta y que ponga en marcha procesos de prevención del contagio de las enfermedades respiratorias. En realidad deberíamos desarrollar una cultura permanente, no solo deberíamos reaccionar cuando existe la posibilidad de una epidemia. Este virus llamado coronavirus ha causado ya dos epidemias anteriores en el mundo, la una en el año 2002 que afectó a más de 8000 personas y mató a 800, es decir, el 10%. La segunda epidemia del año 2012 se concentró sobre todo en Arabia y también mató a 700 personas de 2000, es decir, esta segunda epidemia causó más letalidad, como se llama, al número de muertos de acuerdo con el número de infectados. Doctor, y algo muy importante sobre todo decirle a la ciudadanía, ¿cuáles son esas medidas de recomendación? No solo por el tema del coronavirus que estamos en este momento con esta alerta a nivel mundial, sino también por otras enfermedades, la H1N1. ¿Cuáles son las principales recomendaciones? Y aquí tenemos un claro ejemplo para poder realizarlo. Tenemos incluso un lavamanos para poder realizar siempre este aseo. ¿Cuáles son estas recomendaciones? En los enfermos de Wuhan, en China, donde está radicado el foco principal de la epidemia actual, los síntomas principales son fiebre elevada, 39 grados centígrados, tos seca o productiva y un signo que es muy importante, la dificultad para respirar. La persona siente que no puede respirar, que le hace falta el aire. Este es un síntoma adicional que distingue esta enfermedad en esta epidemia de lo que es la gripe común, la influenza severa. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que esto es lo importante. Si una persona tiene síntomas de gripe, con fiebre, con tos, lo que debe hacer es quedarse en su casa a fin de evitar la transmisión a otros cuando sale de la casa. Como subir una mascarilla. Pero si la persona debe salir de la casa porque hay exigencias de trabajo, por ejemplo, hay que utilizar la mascarilla. La mascarilla permite una contención de la transmisión del virus a otras personas porque retiene las gotitas que salen con el estornudo. Las gotitas llevan una gran carga de virus, de manera que la persona que recibe esta carga de gotitas corre el riesgo de infectarse. Doctor, más adelante vamos a molestarle para que nos dé un poco de indicación, sobre todo también el lavado de manos, amigos creyentes. El correcto lavado de las manos, cualquier momento que realizamos las actividades que realizamos en nuestra casa, en nuestra oficina, en cualquier parte, es importante. Así que en nuestro próximo enlace les vamos a comentar un poco sobre, además del uso de mascarilla, qué otras medidas de prevención usted puede adoptar para prevenir el contagio, no solamente de esta alerta mundial que vivimos actualmente en torno al coronavirus, sino también ante la influenza, que es uno de los virus más comunes durante la época invernal. Amigos televidentes, en nuestro enlace anterior les comentábamos la importancia de utilizar una mascarilla si usted tiene algún síntoma gripal o si va a estornudar, utilizar el anverso del codo y evitar el contacto con las manos. Pero también les mencionábamos una recomendación de las más importantes y sobre todo que tiene que convertirla en una cotidianidad en su vida, es el lavado adecuado de sus manos. Y vamos a conversar con el doctor Alarcón, quien esta mañana nos va a dar a conocer un poco sobre cuál es la manera correcta de lavarse las manos, doctor. Y sobre todo, algo que nos va a tomar no más de 20 segundos para prevenir una enfermedad. Correctamente. Lo primero que vamos a hacer es tomar abundante agua y remojarse las manos. Una vez que se remojó las manos, toma suficiente cantidad de jabón y entre las palmas de las manos toma un frotis de tal manera que hace bastante espuma. ¿Esto debemos hacerlo por 20 segundos? ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer esto? En total este proceso va a demorar 20 segundos. Luego estamos en el dorso de las manos y entre los dedos y luego hacemos un giro global y todo este proceso dura exactamente 20 segundos. Y esto es algo muy importante, amigos televidentes, que tiene que hacerlo siempre en su casa, en su lugar de trabajo, en cualquier lugar y luego de enjuagarnos, secarnos con una toalla desechable. Y lo mejor con una toalla desechable. Y obviamente es el papel que nosotros podemos usar y podemos secarnos adecuadamente las dos manos y poderlas desechar este papel. De esta manera, nosotros una vez que desechamos el papel, podemos tomar luego el gel antibacterial suficiente para así mismo con un frotis general quedar completamente protegido. Y quedamos desinfectados por completo. Y quedamos desinfectados. Todo esto tomaría unos 30 segundos, unos 20 segundos de lavarse las manos y unos 10 segundos con el gel. Y ya quedamos protegidos las manos. Información muy importante, amigos televidentes. Estábamos también a comentarles algo sobre el tema del tratamiento y este tema del coronavirus. En las próximas 72 horas, aquí en nuestro país se dará a conocer si este caso sospechoso se generará o no, o la alerta de que es positivo. Y las autoridades médicas están a esperas de estos resultados que llegan de Atlanta. Nosotros estamos aquí en la Universidad Central con el señor rector, con el señor decano de la Facultad de Ciencias Médicas, que esta mañana nos han acompañado y que nos han dado estas recomendaciones. ¿Cuál es el último mensaje a la ciudadanía, doctor Sempertegui, para evitar el contagio? Las prácticas de prevención que se han aconsejado. La mascarilla si necesitamos salir a la calle para no infectar a otros. No automedicarse. No automedicarse, especialmente porque no hay medicación específica ni antibióticos. Los antibióticos aquí no sirven para nada. Y si no salimos con mascarilla y estornudamos, hacerlo en el anverso del antebrazo. Pero si descuidamos y estornudamos en las manos, no saludar con apretón de manos y tampoco con el beso en la mejilla, porque de esa manera estamos pasando las micro gotitas del estornudo a otras personas. Entonces, son prácticas sencillas de prevención. No tenemos en este momento un caso confirmado. Es decir, no tenemos una epidemia de esta nueva variedad de coronavirus. Sin embargo, si hay gripes, hay gripes severas, estacionales, ante cualquier signo de gripe, el comportamiento tiene que ser el mismo. Muchísimas gracias, doctor. Importante información, amigos televidentes, mi querida Silvia y a toda nuestra audiencia, que por favor tomen las debidas precauciones, no se arriesgue, no se automedique, acuda a un centro médico en caso de sentir alguno de los síntomas. Afortunadamente, hasta el momento no existe ningún caso confirmado en nuestro país. Que tenga un excelente día.